¿Te preocupa que algún ser querido tuyo llegue a olvidar que debe tomar sus medicamentos a una cierta hora o que olvide algún evento social importante? Graba tus propios mensajes personalizados y te aseguramos que nunca más lo olvidarán. MADI, el reloj despertador digital parlante y grabable. El reloj incluye las siguientes características. Día de la semana mostrado por completo. Día y hora desplegado en tamaño extra grande. Controles fáciles de usar para controlar el tamaño del día y la hora. Íconos que indican si es de día o de noche. ¡Buenos días! En este momento son las 10 de la mañana con 25 minutos del martes 2 de junio de 2020. Hola abuelita, es Alejandra. Por favor, no te olvides de recogerme de la escuela hoy. ¡Te amo! ¡Ya quiero verte para ir por un helado! Volumen fácil de ajustar. Ajuste sencillo del brillo. Carga tus dispositivos y conecta los altavoces externos para obtener un volumen extra. Compra hoy mismo tu reloj Talking MADI. Total independencia para tus seres queridos. Tranquilidad para tu mente.